Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. Las fronteras están cerradas. Solo ingresan personas nacionales y las solicitudes de refugiados. Al menos eso pasó cuando Costa Rica aprobó el ingreso, a finales de mayo, de cuatro personas cubanas que estaban en Nicaragua y con diagnóstico positivo de COVID-19. Al respecto, la Dirección de Migración y Extranjería contestó. Es importante indicar que estas personas ya se encontraban en el país antes del 29 de mayo. Realizaron su solicitud de regulación migratoria el día citado y se encuentran a la espera del proceso de valoración migratorio correspondiente. Pero el doctor Rodrigo Marín, de Vigilancia de la Salud, lo confirmó al medio ADN Cuba el pasado 26 de mayo. Reporta hoy cuatro casos de COVID-19 de cuatro ciudadanos cubanos procedentes de Managua, donde estuvieron dos meses. El 26 de mayo pasado entraron por nuestro fronterizo de Tablillas, en Costa Rica, pidieron refugio y como parte del protocolo se les tomó las pruebas COVID-19, las cuales dieron positivas. De esta forma Costa Rica asumió la responsabilidad médica de estas cuatro personas cubanas y contagiadas con el virus SARS-CoV-2. Estas personas habían ingresado al país hacía ya creo que más de un mes o una situación de este tipo. Ellos habían hecho una solicitud de refugio y de acuerdo a los convenios y tratados internacionales, pues hay que darle trámite al tema del refugio para valorarlo. Posterior a esto, se logra determinar de que tienen contagio, que están positivos, pero no fue una instrucción del presidente. Fue un trámite como se hace con cualquier extranjero que solicita refugio y que se están tomando las medidas para hacer la valoración del refugio por un lado y el tema de salud por otro lado. ¿Usted considera su criterio las medidas de migración que se tienen a nivel país, más bien en algunos momentos, son tan humanitarias que se puede estar disparando al pie el país? Bueno, yo creo que estos son acuerdos, convenios y tratados internacionales que tienen décadas, ¿verdad? Yo creo que eso es una decisión ya que tendrían que ser los legisladores los que digan si estas cambian o no. La Comisión Legislativa de Seguridad justamente presentó una moción esta semana para que el jerarca de seguridad comparezca para explicar el tratamiento fronterizo, desde la estrategia para proteger el país hasta las pruebas a población ilegal y ahora la recepción de personas enfermas. Costa Rica es una nación que ha hecho lo propio por mantener la seguridad sanitaria de sus personas y no podemos permitir que ante la irresponsabilidad de otros gobiernos la población costarricense esté en vida. Particularmente este diputado ha señalado la importancia desde el día uno del decreto de emergencia de cerrar las fronteras. La principal crítica de los expertos en seguridad es que el país está luchando para contener la enfermedad, mientras sigue aceptando personas extranjeras con el virus. Darío Noticias El mensaje de 34 organizaciones médicas en Nicaragua de realizar una cuarentena nacional como medida de prevención de contagios ante el creciente coronavirus ha tomado eco en el Consejo Superior de la Empresa Privada. En entrevista a Radio Darío, José Adán Aguerri, presidente del COSEP, se refirió a este tema. Al estar ya en esa expansión tan rápida, en esa transmisión comunitaria, es el momento en que no solo las empresas, sino la ciudadanía como tal, adquiramos esa responsabilidad para protegernos y proteger al que está a nuestro lado. Entonces, este es ese llamado que estamos reiterando desde marzo, insisto, pero este llamado lo reiteramos el día de ayer y especialmente después de esa comunicación donde estamos viendo un sistema de salud prácticamente a punto de saturación. El COSEP reitera que se trata de una convocatoria voluntaria, pues reconoce la amplia economía informal de nuestro país. A este sector le ha solicitado reforzar las medidas de protección. Y desafortunadamente, por una situación que todos conocemos, el gobierno no tiene esa capacidad de obtener estos recursos y eso no ha permitido que puedan existir fondos para hacer este tipo de acciones. Entonces, el llamado es a esa cuarentena voluntaria. No puede ser obligatoria, no tenemos cómo pedirle a los que necesitan salir a comer, que tenga que quedarse en su casa si no va a tener cómo comer. Entonces, en esto es importante insistir en que el que tiene que salir tiene que extremar esas precauciones. José Adán Aguerri fue enfático en el llamado que han hecho al gobierno para implementar las medidas necesarias para enfrentar el coronavirus, partiendo de la norma esencial de distanciamiento y la suspensión de las clases, medidas que han sido tomadas en casi todos los países del mundo que han sido afectados por la pandemia. La primera medida que tomó toda la región, por no decir la gran mayoría de los países del mundo, fue suspender las clases. Y aquí seguimos en un país donde no han suspendido las clases. Entonces, aquí el llamado, efectivamente, y lo dijimos claramente en el comunicado, si nosotros no tenemos esa respuesta del gobierno, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo en el sector privado, en las iglesias de este país, en la sociedad civil, que están trabajando para ayudar a las comunidades, si esa respuesta del gobierno no se da, si aquí seguimos invitando al Plan Playa, si aquí seguimos invitando a que se sigan dando aglomeraciones, entonces no vamos a tener la respuesta. Por eso es importante pedir a los padres de familia que no manden a sus niños a las clases, a los colegios. Durante la primera semana de junio, otros sectores empresariales, como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AMSAM, también se ha sumado al llamado de las organizaciones médicas. Empresas como Pizza Hut, McDonald's y Casa del Café han decidido suspender sus operaciones como partes de la medida preventivas para evitar la expansión del coronavirus en nuestro país. Darío Noticias La respuesta del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para enfrentar la pandemia del COVID-19 es inútil, inefectiva e indolente, cuestiona la abogada méxico-americana, Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional. Según la Defensora de Derechos Humanos, el libro blanco del régimen nicaragüense sobre el manejo de la pandemia pone en descubierto la incapacidad de este gobierno para proteger los derechos humanos de las personas. Este libro blanco, como se le conoce, que no es más que un discurso reciclado de acusaciones, de estigmatización en contra de los medios de comunicación, en contra de las personas que defienden los derechos humanos, inclusive de los trabajadores de la salud. Entonces, es simplemente una estrategia ya reciclada de estigmatismo, que lo único que pone en descubierto es la incapacidad de este gobierno para proteger los derechos humanos de las personas. En referencia a la impunidad que reina en Nicaragua por los crímenes cometidos por fuerzas paramilitares desde abril del año 2018, la abogada asegura que la justicia a veces llega tarde, pero llega. Claro, la gente que ve violentados sus derechos en el día a día espera una respuesta inmediata del día a día, ¿verdad? Múltiples informes de organizaciones y organismos internacionales, pero también de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, servirán sin duda, no solo como un registro histórico, sino como un cuerpo de evidencia que permitirá que, ya sea ante tribunales nacionales o tribunales internacionales, la justicia llegue a los millones de víctimas de las gravísimas atrocidades que se han cometido bajo el gobierno de Daniel Ortega. Erika Guevara Rosas ve en Nicaragua una crisis de derechos humanos que continúa profundizando por los niveles de represión y las personas que continúan detenidas por razones políticas. Considera, se debe seguir documentando las violaciones para que los responsables sean llevados ante la justicia correspondiente. Para Radio Darío, informó Francisco Torres Tapia. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Entonces ¡No se escucha esto! BATES